Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Una noche de clase azul y vamos directo al club Porque ella solo queda Todas las noches bella que, bella que, bella que, 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 que Todas las noches bella que, bella que, bella que, bella que, 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 que Que-que-que-que-ca Que dame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a que Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú lo mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser ferquería Papi, tú estás duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedía Y en mi hija que esta noche pasaría Y me requiere de la balena jate Y ella dice Una suerte que es azul y vamos a seguir hasta el club Porque ella solo te da Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y te quiso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace No se sabe, lele, no se apague que me Corren conmigo y no se apretando como TNT Tú y yo cuando me lo veía aquí en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Leita, lele, lele, desapague que me Corren conmigo y no se apretando como TNT Tú y yo cuando me lo veía aquí en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegando en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me lo incomode Por la noche bella Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso pluma Le like, puh, beso pluma Le like... TNT Muah, hatten, muah, kat Toma